Muy buenas noches, primero que nada quiero decirles que me siento profundamente orgulloso de nuestra lista, la lista número 2, Frente Justicialista, Somos Entre Ríos, porque habíamos dicho meses atrás que íbamos a encontrar el consenso necesario para presentar en estas elecciones a la ciudadanía entrerriana, los mejores candidatos de nuestro espacio político, y la verdad que los hombres y mujeres que integran nuestra lista Somos Entre Ríos, son personas que todo el mundo las conoce, personas con vasta experiencia, a pesar de ser jóvenes, personas que tienen una trayectoria política no solo en las ciudades de donde son oriundos, sino también en todo el territorio de Entre Ríos. Tanto Claudia, como Carolina, como Tavi, como Maida o como Juanjo, van a llevar al Congreso Nacional la defensa irrestricta de los derechos de todos los habitantes de esta provincia de Entre Ríos, porque somos eso, somos Entre Ríos. Esta es una lista que obedece a la realidad entrerriana. No recibimos mandatos superiores. Tenemos que resolver los problemas que se plantean en nuestra provincia. Y estos hombres y estas mujeres son quienes mejor lo pueden llevar adelante. No solo por su conocida capacidad, sino también porque son hombres y mujeres de bien. Son buenas personas, buenos padres y buenas madres de familia. No tienen absolutamente nada que esconder, son personas honestas, son personas transparentes. Y esto garantiza que van a desarrollar con seriedad y con responsabilidad el cargo con que lo va a honrar la ciudadanía de Entre Ríos de diputados nacionales. Entre Ríos, en esta etapa de crecimiento, necesita tener representantes en la Cámara de Diputados que trabajen fecundamente para apoyar la estrategia de gobierno que venimos llevando adelante en nuestra provincia. Y no son tiempos fáciles, no lo fueron desde el primer día que me tocó asumir. En condiciones muy adversas y tuvimos que trabajar fuertemente para lograr resultados, hoy podemos exhibírselos a la ciudadanía. Haber reducido el déficit en los últimos siete meses a un 40%, no haber generado despidos del sector público, pero también no habiendo contratado un solo empleado más, porque entendemos que hay que cuidar el dinero de todos los entrerrianos y esta es la forma de hacer las economías en los gastos superfluos, en los gastos improductivos. Por eso no detuvimos en absoluto la obra pública. Tenemos más de 4 mil millones de pesos en obra pública en todo el territorio de la provincia, en obras que se están ejecutando. Estamos trabajando activamente al lado de nuestros productores, lo decía recién Juanjo, en la habilitación de nuestros puertos. Hoy es una realidad Concepción del Uruguay y Diamante. Y no lo hicimos ahora por la veda política, pero la semana que viene estamos en condiciones de lanzar la apertura de ideas y proyectos para nuestro puerto de vanguardia en Entre Ríos, que es Holt y Vicui, en el sur de la provincia. Esto representa economía en los costos de transporte y mejoría en la competitividad para nuestros productores y nuestros empresarios. Esta es la tarea que tenemos por delante y tenemos que hacerla entre todos. Por eso la convocatoria hoy, en estas elecciones, que va a haber el domingo que viene, es justamente para pensar que esta provincia que estamos construyendo no puede detener este proceso. Un proceso que es virtuoso, un proceso que lo hacemos junto con el Gobierno Nacional y también junto con los gobiernos municipales. Nada se puede lograr desde la soledad. Nada se puede lograr aislándonos. Tenemos que trabajar en conjunto. Y hemos dado muestra de responsabilidad y de madurez política para acompañar muchas medidas que el Gobierno Nacional de otro signo político necesitaba. Pero también necesitamos diputados que planteen con firmeza en el Congreso cuando no estamos de acuerdo con muchas otras medidas. Porque de eso se trata la política y porque de eso se trata el Gobierno. Se trata de articular, pero también se trata de defender derechos. Y como gobernador, no voy a permitir que se toque un solo derecho que corresponde legítimamente a los entradianos. Y estos hombres y mujeres son las que lo van a llevar adelante. Por eso quiero decirles que son tiempos de construcción. Y queremos que al Gobierno Nacional le vaya bien porque nos va a ir bien a los argentinos. Pero también queremos decirles que estamos muy preocupados. Porque vemos señales que no solo no son claras, sino que son contradictorias. Cuando tenemos altas tasas de interés que fomentan la inversión especulativa y no van hacia la inversión productiva que es la que necesitamos. Tenemos también todavía alta inflación y también altas diferencias de cambio en moneda extranjera con el dólar que sigue subiendo. Vemos a diario que cierran empresas. Vemos que los sectores productivos cada vez tienen más dificultad de competitividad. Pero a mí como gobernador no me toca ser un comentarista de esta realidad. Estamos para apoyar y estamos para ayudar. Por eso queremos trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional y también con todos los intendentes de la provincia de Entre Ríos. Hemos sido muy respetuosos. Nunca diferenciamos a un municipio por el color político. Tratamos a todos por igual. Porque los centros rianos nos merecemos lo mejor en cada ciudad y en aquellos pueblos donde son juntas de gobierno estamos trabajando para convertirlos en comuna como dice nuestra constitución provincial reformada en 2008 y darle también derechos a esos vecinos que viven en la zona rural a esos presidentes de junta que se levantan temprano todos los días que no cobran un solo peso y dan la cara delante de sus vecinos. Esto es lo que tenemos que trabajar para poder desarrollar nuestra provincia de Entre Ríos. Por eso hoy quiero pedirle a todos los centrarrianos la oportunidad de poder seguir trabajando por este camino, por este sendero que nos va a llevar a Entre Ríos a los lugares donde siempre debió estar. Y hoy aquí hemos presentado a los hombres y mujeres que van a ser nuestros futuros diputados en el Congreso y que están plenamente consustanciados para lograr esta titánica tarea que tenemos por delante. Por eso les quiero pedir a todos los centrarrianos que este domingo acompañen a nuestra lista número 2. Frente Justicialista somos Entre Ríos. Somos una provincia que está de pie, una provincia que está vigente. En la memoria de todos quienes nos antecedieron e hicieron grandes Entre Ríos y que hoy nos toca a nosotros tomar esa bandera federal y que en el Congreso nos representen como diputados Claudia, que nos represente Carolina, que nos represente Tavi, que nos represente Maida y que nos represente Juan José Bailo. Esta es la convocatoria. Muchas gracias Centrarrianos.